Gracias, Presidenta. Compañeros, compañeras, el Partido Acción Nacional se suma a esta petición a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de Gobernación para que liberen recursos del Fondo de Desastres Naturales y sean atendidas las poblaciones de la costa de Jalisco, municipio de Siguatlán, Tomatlán, los estados de Nayarit, de Colima, de Sinaloa, donde estos desastres naturales han ocasionado graves problemas de pérdida, no solamente en cultivos, sino en zonas urbanas que han sido afectadas. De ahí que exhortamos a esta soberanía para hacer un atento llamado, un exhorto a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de Gobernación para que haya la liberación de los recursos necesarios y se atienda a la población afectada. Es cuanto, Presidenta. Gracias. 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 Gracias.